... Nuevo programa de Cifras por TV y a no perdérselo, ¿sabés por qué? Nos vinimos a la ciudad de Rafaela, nos vinimos al showroom de Preciso. Vamos a acompañarlo aquí a Ricardo Perellón, el cóctel de fin de año. Y después nos fuimos al puerto de la ciudad de Santa Fe y te vamos a presentar la construcción de la fábrica de los alfajores merengos. Su arquitectura, su historia y un emplazamiento estratégico. Y nos fuimos a Arroyo Leyes, ¿sabés por qué? Hay novedades. Novedades, agua potable y cloaca en un emprendimiento de 340 hectáreas, Lagos de Leyes. Una demanda cada vez mayor el tema de los terrenos. Bueno, atención, estuvimos con la gente forestal ahí también en el puerto y estas cuestiones que tienen que ver con la madera y sus tratamientos. Estuvimos también con el Ministerio de Obras Públicas, se lanzó la licitación de una obra, la segunda etapa de SEMAFE, una obra de 60 millones de pesos. Rápido, porque no nos queremos perder la fiestita del showroom de Preciso. Nos vamos, chau, hasta la próxima. No te lo podés perder, Cifras por TV. Quédate con nosotros.